Como la madera vibra como un as de luz, como la semilla espera como una señal, como sabe el viento cuando hay que soplar así. Como la montaña sabe acompañar, como el sol se deja sus llamas doblar, como sabe el agua donde hay que llegar así. Corre el cielo, corre así bajo mi piel y sobre las piedras que inventan mi entender. Fluye, fluye en lo hondo de mi alma, fluye en la profundidad. Como el cielo pincha cada estrella en su lugar y el capullo sabe cuántos pétalos contar y cada bicho sabe a qué hora hay que cantar así. Corre el cielo, corre así bajo mi piel y sobre las piedras que inventan mi entender. Corre el cielo, corre así bajo mi piel, fluye en lo hondo de mi alma, fluye en la profundidad. fluye en la profundidad. Muchas gracias Ana Robles por regalarnos Sabe el viento. Esta sí es una de las canciones de Sabe el viento que se llama Fluye, es un candombe, pero está todo el tiempo hablando. Porque también lo decís en la canción. Lo digo porque hay como varias cosas que tienen los elementos esenciales como el aire, el agua, la tierra, el fuego. Y siempre los estoy nombrando en las canciones porque son los que nos traen de vuelta a donde tenemos que estar, al centro. Qué lindo suena. Muchas gracias. La voz de ella en este lunes, la verdad que es un regalo precioso. Un regalazo. Y de paso sirve para invitar a todos el próximo sábado 14 al Salón de Actos. El próximo sábado 14 en el Salón de Actos a las 21 y 30 horas, esto es el pabellón argentina de la Universidad de Córdoba. Voy a estar presentando mi tercer disco, el cual viene gestándose hace cuatro años y gracias a un financiamiento colectivo lo pude concretar. Así que ahora por primera vez en Córdoba va a estar presentado con toda la banda como es, con el cuarteto de cuerdas, con los vientos, con los coros. Bueno, son una banda como de 18 personas en escenario. Qué lindo. Bueno, sabemos que sos riojana, que estás viviendo en Altagracia. No sé cómo se andó cuenta. Hay una herge por ahí dando vueltas. Ahora, también sé que lo tuyo en composición anda muy bien, tenés mucho trabajo en arreglos. ¿Cómo es esto de estar en un momento como arregladora, compositora o productora y pasar ahora a tu propio material? Yo creo que, bueno, las mujeres son muchas cosas a la vez, ¿no? Y bueno, yo soy compositora, siempre fui pianista, cantora, productora de mis temas. Estoy empezando a arreglar también para otras formaciones mis temas y otros temas. Pero, bueno, siempre me dediqué principalmente a hacer temas míos, ¿no? Entonces, estar acá en Córdoba es mortal. Es genial porque hay tantos músicos también preparados y mucho público abierto. Así que, bueno, aquí estamos las mujeres a full. Gracias por venir. Regalazo de lunes. Qué lindo. Invitamos para el sábado, entonces. El sábado, sí. Allí en el Salón de Actos de la Ciudad Universitaria. Ana Robles con toda la banda. Gran show. Hasta 18 personas en escena. Imagínense lo que va a sonar eso. Recomendado de Ciudad U, ¿eh? ¿Eh? Y antes de que despedamos, ¿puede ser un poquito más de música? Sí, seguro, seguro. Les voy a cantar un tema que se llama, así, con muchas exces, Cello. Vamos, todavía. Bueno. Nosotros nos despedimos hasta mañana, ¿eh? Lo dejamos con lo bueno. A las 14 y 30. Gracias. Chao. Desde tu dura altura hasta mis pies, compañero fiel del amanecer. De sombra altiva, bosques y mineral, roca viviente, silencio vertical. De tu cima al oriente, agua inmaterial, espejismo remoto, ilusión de mar, realidad de desierto y polvaredad. Desde mi pequeñez veo tu grandeza. Siento cada vertiente de tus laderas, donde me abraza el sol, donde nace el cardón insignificante, mi ser frente a vos. Se que aunque me desprendas, soy parte al fin. Cuando me llame el viento vendrás por mí Y hasta tu anchura madre regresaré Eres ancla, vela y faro a la vez Y serás mi cielo y seré tus pies Desde mi pequeñez veo tu grandeza Siento cada vertiente de tus laderas Donde me abraza el sol Donde nace el cartón insignificante Mi ser frente a vos Significante mi ser frente a vos Gracias por ver el video